¡Oh! ¡Una catapulta! ¡Una catapulta! ¡Te aviento, Karim! ¡Te aviento! ¡Aviéntame! ¡Aviéntame! ¡Está bien divertido! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ay! ¡Está pesado el vídeo, chicos! ¡Se me hace que comió muchos frijoles! ¡No te agarres! ¡No te agarres! ¡Arriba manos! ¡En su marca! ¡Listo! ¡Seguera! ¡A volar! ¡A volar! ¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Hoy vamos a jugar el mundo de plastilina! ¿Con quién? ¡Con los Minions! ¡Sí, chicos! El día de hoy jugaremos el mundo de plastilina Y como pueden ver, traemos a estos locos Minions Karim será Mel Y yo seré... Creo que se llama Stuart Este, el de dos ojos Y Karim creo que es Mel, el de un ojo ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es ir a traer Esa cajita que está ahí arriba Allá va Mel, allá va Karim Ahí va Karim como Minion por esa cajita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! El objetivo de este vídeo, chicos, es llegar al castillo Pero voy a ver qué es el final Oye, 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 no, no, no Por ahí no, por ahí no Oye, Minion travieso Baja la caja Baja la caja Minion, travieso Baja la caja Chicos, Karim quiere irse por el camino fácil Gracias, gracias Muy amable, muy amable Y vamos a ponerle aquí, chicos, en el botón Y eso nos va a activar la primera de las puertas Y... ¡Vámonos! ¡Vente, vente, vente, vente! Ah, ¿te vas a ir por ahí por arriba o qué? ¡Vengase, vengase, mi amigo Minion! Aquí, de la manita, de la manita Porque luego te me pierdes Miren, miren a papá cómo está Miren mi cara de loco Y miren hacia atrás Que no tienen como yo Mírenme Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando Estamos en el segundo checkpoint Y cuidado, Karim Que esas plataformas que tienen rojos se caen Miren, miren, miren Ahí se cayeron Y Karim ya me dejó solo A ver, voy a empezar a brincar ¿Tienes checkpoint? Ok, ok Voy a empezar a brincar y te voy a alcanzar Ahí voy, ahí voy ¡Hala! Se agarró, se agarró Ya no creo que pueda subir ahí, Karim Mejor ya tírate Ahí voy yo ¡Venga! ¡Ay, sí me agarré, sí me agarré! ¡Uy, no! Me caí A ver, chicos ¡Sube, Karim! Eso es Ya está en la plataforma verde Y ahora Ahora tienes que brincar a esa otra ¡Hala! Se agarró, se agarró Ahí voy yo, Karim Ahí voy yo ¡Uy, casi me cayó! Aquí yo A ver, a ver ¿Cómo vas, Karim? Bien Miren, chicos Aquí vamos dando vueltas y toda la cosa ¡Hala! Más vueltas Ya me agarré Ahí va Karim o no No te veo, Karim Ahí va Karim, chicos Ahí va Karim ¡Oh, no! Creo que Karim se pasó Aquí hay que soltarnos ¡Uy! Lo mismo, lo mismo Vámonos a esa plataforma roja, Karim Pero acuérdate que esas se caen ¡Vamos, Minion! ¡Vamos, Minion! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mala suerte! ¡Adiós! ¡Lo siento! ¡Lo siento, amigo! Ok, ok Caíste conmigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡No! ¡No cayó conmigo! ¡Ay, ya cayó! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vamos a brincar aquí! ¡Opale! Chicos, más de estas cosas que dan vuelta Estos me gustan, Karim Son divertidos, ¿verdad? Sí Vamos dando vuelta, vamos dando vuelta Aquí se agarra Y... ¡Vámonos! ¡Brinco! ¡Uy, uy, uy! Aquí, cuidado, chicos Que... ¡Me pegó bien feo! Ya me aventó A ver ¿Cómo vas a hacerlo tú, Karim? Bien Esas cosas, chicos Que parecen como martillos Hay que pasarlas de ladito, Karim ¿Ok? De ladito, de ladito Tú puedes, tú puedes Yo sé que tú puedes ¡No! Pero no te agarres de ellas Esa no es buena idea, Karim A ver Te voy a enseñar Mira Aquí ya subí Me voy a agarrar por aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que... Creo que se está atorado Oh, oh Creo que quedé atorado Ah, no, bueno Qué bien enseño, eh A ver Va para arriba Va para... ¡Ay, no, chicos! ¡Se me quedó atorado el brazo! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame, Karim! ¡Ayúdame por favor! ¡Ay, ya perdí! ¡Ayuda por favor, por favor! Ahí está, ahí está, ahí está A ver, ahora sí ¡Ay! Ahora no me deja ¡Chicos! Estos minions están muy locos Nunca van a pasar nada Quítate Me quiero subir Ahí está, vamos para arriba Suéltame, mira mi cara Suéltame Mejor me caigo Ya puedes meter aquí A ver chicos, ya va la buena Por favor, vamos A ver chicos, ahí va Una, dos y Brinco, uy, ahí estoy Karim Ahí estoy, ahora simplemente hay que ver De ladito, mira, 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 mira Cuidado, cuidado, yo te voy a decir cuando, espérate, no, no, no No, uy, que mal Karim, mira aquí de ladito Y nos paramos Fíjate bien, lo estoy haciendo bien, mira, mira, mira Ahí pasó, y pasa, pasa Carra, carra, mira, mira, mira Uy, está pasando chicos, está pasando el mío Y corre, corre, brinca, brinca, brinca Y lo tengo, lo tengo Karim Tengo el checkpoint, tengo el checkpoint, avíjate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, cayó ahí, cayó fuerte Oh, una catapulta Una catapulta Te aviéntame, aviéntame Está bien divertido Sí, 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 sí Te voy a aventar, súbete, súbete, súbete Lo voy a bajar, lo voy a bajar, lo voy a bajar, lo voy a bajar Uy, ya lo estoy bajando A ver, a ver, súbete, súbete, súbete Pero no te vayas a agarrar Súbete, súbete Ay, está pesado el mío chicos, se me hace que comió muchos frijoles No te agarres, no te agarres Suéltate, suéltate ¿Ya estás soltadito? Sí Arriba manos, en su marca Listo, segura A volar, a volar Agárrate del árbol, agárrate del árbol Ah, sí cayó bien, sí cayó bien chicos Ahora voy yo, me tengo que aventar yo solo porque Pues porque nadie me ayuda Forever alone No, solo caíte Forever alone A ver, a ver, a ver Voy a bajar esto, voy a bajar esto Espérame Karim, espérame Chicos, Karim no me espera Esperando Karim no me espera Oye, no me estás esperando Chicos, Karim está pasando una zona ahí de cosas que se mueven, que dan vueltas Ya me tiene un poco mareado Yo voy a ver si puedo saltar en la catapulta solo Ahí voy ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, yo sí llegué al árbol, Karim! ¡Mira! ¡Quedé como chango! ¡Ay! ¡Ay no! A ver ¿Cómo vas, Karim? ¿Cómo vas? Comenta, comenta Chicos, estoy arriba Estamos bien arriba ¡Oh, ya te vi, te vi! Hay como que mucha negrina ¿Qué hay, checkpoints? ¿Estás en un checkpoint? Ajá Ahí voy a alcanzarte, ahí voy a alcanzarte Yo voy en la zona que va Karim Chicos, ya la regué No puede ser ¿Pero si quieres que hay conmigo? ¡Ah, sí es cierto! Voy a caer en el checkpoint de Karim ¡Hola, chicos! ¡Miren! ¡Otra catapulta, Karim! ¿Qué? ¡Hola! ¡Otra catapulta! Ya sé, ya sé Tenemos que aventar las piedras que están ahí, Karim ¿Ya viste? Sí Ok Ve metiendo una piedra Pero espérame que ni me esperaste, chicos Karim está haciendo el mapa solo y ni me espera A ver, a ver, a ver Hay que bajar tantito la catapulta, Karim Para que suba la piedra Ahí voy si quieres ayudarte Ahí voy, ahí voy Porque está muy chaparrito ese minio ¡No alcanza! A ver, a ver, a ver, a ver Ahí te ayudo, ahí te ayudo Pues entonces, ¿por qué me dijiste que comiste y joder? ¡Trépala! 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 ¡Sí! ¿Pero cómo pueden aventar? Ahí suéltala, ahí suéltala Ahora ¡Sí! ¡Así es! ¡Miren, chicos! ¡Oh, lo le pegó a un objetivo! Karim ¡Mande! Mira, hay dos objetivos más Hay que mover la catapulta ¿Y si me avientas a mi papá? ¡Oh, sí es cierto! ¡Te puedo aventar! ¡Vamos a moverla! ¡Ven, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Que tú comiste frijoles y estás más fuerte! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Empuja, empuja! ¡Empuja! ¡Chicos, no me ayudas! ¡Ahí estoy solo yo, no me! ¡Ayúdame! A ver, creo que ahí, creo que ahí A ver, voy a bajar esto y tú súbete No, 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 ya no empujes más Espérate, ponte en guardia para que te subas En guardia Ponte listo para que te subas Hay una piedra A ver, ponte como piedra, ponte como piedra A ver, chicos Karim, ¿será la piedra? ¿Dónde te avientes? Yo te voy a acercar un poquito más Porque si no, no vas a llegar Yo te aviento, yo te aviento Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Tienes que confiar en mí ¿Confías en mí? Ajá Ok ¿Ya tienes entrado el objetivo? Sí Perfecto, chicos Vamos a ver si esto funciona Tenemos que llegar a ese castillo, chicos Y derribar esos dos objetivos que están pendientes Así es que, Karim ¡Manos arriba! ¡Ya! ¡Una, dos, y... ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Objetivo, objetivo, objetivo! ¡Hola, sí! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Una tira aquí! ¡Hola! Oye, Karim ¿Dónde? ¿Y si tiras el otro? ¡Miren, chicos! ¡Ahí va Karim! Ya no hay necesidad de mover la catapulta ¡Él va a tirar el último objetivo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, dónde estás, Karim? Espérate que no te veo ¡Ahí va Karim! ¡Jálalo, Karim! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Se bajó el puente, Karim! ¡Hemos activado esto! ¡Fin! ¡Wow! ¡Es el fin! ¿Es el fin? ¡Ya tan rápido! ¡Tan rápido llegamos al castillo! ¿Esto se movió? ¡Wow, chicos! ¡Hackeamos el juego! ¡Oh, sí! Aquí dice ¡Congratulations! ¿Qué quiere decir? ¡Que ganamos! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Oh, Karim! ¿Eso se mueve? ¿Onde sí se movió? A ver, te voy a dar vuelta ¡No sirve esto, chicos! ¡Vente! ¡Siéntate aquí en la banquita! ¡Oh, yo me voy a dormir! ¡Estoy muy cansado! ¡Ya! ¡No hombre! ¡Ya estoy bien cansado! ¡Siéntate! ¡Siéntate conmigo! ¡No hombre! ¡Ya estamos bien cansados! ¡Ya no queremos saber nada! ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara, Karim! ¡Mira mi cara! ¡Mira Karim! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más, amigo! ¡No me jales de mis siete pelos! ¡Que tengo! ¡No me jales de mis siete pelos! ¿Viste las letras, Karim? ¡Ay, sí! Yo voy a mover la L de Lucky Black... ¡Ay, no tiene! ¡Ah, sí, sí tiene! ¡Sí tiene! ¡Yo la L de Lucky! ¡Yo la U! ¡Oh, sí la puedo tener! ¡Mira, Karim! ¡Mira, Karim! ¡Ni me la quitas! ¡Ni me la quitas! ¡Pero Lero no la tiene! ¡No la tiene! ¡Es la mía, no la mía! ¡Es muy grande! ¡Ni la agarra, ni la agarra! ¡Dámela! ¡Es mía! ¡Es mi letra! ¡Ah, pues voy a agarrar la tuya! ¡La de... ¡La de... ¡Hala, chicos! ¡Flota! ¡A ver! ¡A ver! ¡Voy a llevar de dos! ¡Voy a llevar de dos! ¡Eh, quítate! ¡Estás tirando todas! ¡Ya tengo dos! ¡Yo igual! ¡Ya tengo dos letras! ¡Ahora sí vamos a volar, Karim! ¡Vente, vente, vente! ¡Oye, pues creo que no! ¡Vente conmigo, vente conmigo! ¡Ahí viene, ahí viene mi amigo Minion! ¡Y vamos a volar! ¡Una, dos! ¡A volar! ¡No volé! ¡Chicos, yo creo que hasta aquí dejamos el video ya! ¡Ya fue mucha locura con los Minions! ¡Y ya, verdad, yo estoy muy cansado! ¡Ya no quiero saber nada! ¡No me voy a quedar acostada! ¡Aquí acostada! ¡No, mira, no quiero saber nada! ¡Me levanten! ¡Eh! ¡No! ¡No me arrastres! ¡No me arrastres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Voló! ¡Voló! ¡Chicos! ¡Voy a estar hasta aquí dejados el video del día de hoy! Si les ha gustado esta aventura con los Minions, no olviden suscribirse, activar, ¿qué? ¡La campanita! ¡La campanita de notificaciones, chicos! Una cosa muy importante para que no se pierdan de ninguno de los videos. Ya estamos a punto, a punto de llegar al millón de suscriptores, chicos. Así es que muy importante también que estén suscritos si aún no lo están. Y, bueno, despídete, Karim. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Papá, es que les... ¡Bye! ¡Los vemos, chicos! ¡Bye! Bueno, ¿virus, papá? ¿Dónde está haciendo magia?